Bueno, arrancamos lo que es la última semana de La Colonia, una colonia que se desarrolló de manera excelente, por ahí que hablábamos un poco con lo del tiempo, con vos, pero que después de eso se desarrolló de forma excelente. Esta semana es la última, tenemos múltiples actividades, vamos a hacer dos hamburgueseadas, una en cada uno de los clubes, el miércoles 13 va a ser en el Club Atlético El Porvenir del Norte, los niños van a ingresar a las 10 de la mañana y se van a retirar a las 13 horas, ahí mismo en las instalaciones del club, el jueves nos vamos a trasladar con la misma actividad del Atlético, también una hamburguesada, los chicos van a disfrutar y le vamos a dar la merienda ni bien llegamos, y van a comer al mediodía, también de 10 a 13, el viernes es el cierre, la fiesta de cierre por la mañana, en horario normal en cada uno de los clubes, por lo general siempre planificamos algún tipo de fiesta de disfrace o de fiesta, vamos a practicar porque capaz que vamos a hacer una mini murga, así que vamos a estar practicando toda esta semana, y después invitarlos obviamente a todos a lo que es el cierre formal de lo que fue esta colonia de verano, que va a ser el día viernes 15 a partir de las 18, 18.30 horas en los espacios verdes. Es para toda la familia, es un evento para toda la familia, obviamente que los agasajados siempre van a ser los niños y las niñas que participaron en la colonia, porque nosotros siempre decimos podemos planificar, podemos armar, podemos desarmar, podemos lo que quieran, pero si ellos no están, nosotros no podríamos hacer nada, así que el agasajo y el festejo es para ellos. Ahí va a haber servicio de bufé, es a la reposera, se puede llevar la conservadora, como venimos haciendo generalmente en la mayoría de los eventos. Y bueno, ahí va a haber algún espectáculo para ellos, algunos sorteos, va a estar lleno de juegos, de actividades, y va a haber de todo para que ellos disfruten del último día. Teniendo en cuenta que son todas actividades al aire libre, cualquiera de los días, si llega a llover, ustedes mediante redes sociales van a comunicar el traspaso del día al día. Sí, sí, nosotros mediante las redes sociales, yo por lo general estoy muy comunicada con todos los papás y con todas las mamás o los responsables de todos los alumnos que tengo, así que en eso generalmente esta colonia no tuvimos mayor inconveniente. Siempre que hubo algún inconveniente climatológico de ese tema, lo avisamos siempre por redes sociales o anterior, en las notitas que van saliendo en caso de lluvia. Por lo general las hamburguesías no se van a suspender porque los dos clubes tienen instalaciones y todo lo que es cerrado, así que eso no se va a suspender, cuanto mucho nos metemos bajo techo. Lo que sí podemos llegar a postergar, el cierre cultural, el cierre de la colonia que es algo lindo, siempre al aire libre es más lindo, así que eso sí lo podemos llegar a postergar. Las hamburguesías no, pero siempre lo vamos a ir avisando con tiempo.